En 2016, volvió a Córdoba para jugar en Talleres y cumplir así el sueño de su papá. El 5 de junio de 2016, convirtió el histórico gol que le dio el ascenso a Talleres a Primera División. Y con 40 años cumplidos, hoy es considerado uno de los mejores jugadores de la Superliga. Pablo Cholo Guineasú. Es todo eso, pero también mucho más. Con su frase, vamos que vamos, es el líder positivo que defiende el trabajo en grupo que también nos identifica como municipio. Es la voz que se acerca a niños y jóvenes para remarcarles que disfruten jugar, sin presiones. El Cholo resume nuestro concepto del deporte, educativo, social y lúdico, para formar buenas personas. Es el capitán que baja un cambio en cada declaración para quitar dramatismo y violencia al fútbol. Es el referente deportivo que nos dimos el lujo de poner en contacto con nuestros niños. Para aprender, siempre nos rodeamos de los mejores. Porque con el Jesús María Proyecta, queremos una ciudad para la gente. Gracias Cholo, por tu presencia en Jesús María.